No me hagas así. Yo no quiero que te sientas mal por mi culpa. ¿Y cómo quiere que me sientas buena? Sí, ahí, pendiente de ese hombre casado. Y verás sufrimiento del bueno, del de mejor calidad. Ay, por favor. Las cosas no son como tú las ves. Mauricio, es distinto, es... Es un hombre que de verdad me quiere ayudar, me quiere proteger, me quiere cuidar y sin pedirme nada a cambio. No te equivoques, Juana. Ese hombre no quiere nada bueno contigo, lo que pasa es que tú aún no sabes, no sabe qué. Por favor, Raúl, ¿qué puede querer Mauricio de mí? ¿Qué? ¿Qué puede pedir a cambio? Mira, mira, yo aún no lo sé todavía, pero nadie, y menos un hombre, se preocupa tanto por una muchacha sin querer nada a cambio. Eso te lo aseguro. Eres tú, Camacho. No descuides un segundo esa puerta. Tranquilo, patrón, que no oye de nadie. Ni siquiera a doña Amparito se le escuche el resuello. Me imagino que subió a descansar a la habitación, por eso quiero irme de aquí cuanto antes. Perdóneme la pregunta, patrón. ¿Usted ha sabido algo del don? Sí. Hace poco tuve que hablar con él por culpa de Amparo por teléfono. ¿Y entonces, patrocito? Lo mismo de siempre, Camacho. Restrepo solo tiene en su cabeza la revista Positivo. La quiere para él al menor tiempo posible. Ah, ya tiene. Negociada la revista con unos inversores norteamericanos. Tú sabes a qué me refiero, ¿no? Él hace una fuerte inversión con sus dólares empolvados en Estados Unidos y... Y las lavadoras automáticas gringas lo lavan para acá limpios. Efectivamente, así es. Pero esta vez no será así. Excelente. Aunque para los precios las relaciones están un poquito justas, ¿no? No te preocupes que yo pago. Ah, no, por supuesto. ¿De verdad que no te molesta que yo pague? Para nada, lo más mínimo. Tú no hablas de que no hay diferencias entre hombres y mujeres. Bueno, qué mejor prueba que seas tú quien pague. Tú no fuiste quien invitó. La verdad que yo pensé que ibas a ser más cerrado en ese tema. Para eso es esta cena, ¿no? Para probarme, para saber qué pienso sobre el machismo y esas cosas. ¿Por qué piensas eso? Enriqueta, por favor. Bueno, sí, Manuel, no te lo voy a negar. Yo siempre trato de conocer mejor, de ver bien al hombre con el que... Con el que estoy teniendo cierto acercamiento, pues. ¿Acercamiento? Sí, Manuel, vamos a estar claros. Entre tú y yo pasa algo. Hay una... Atracción. Ay, Enriqueta, tú me vas a perdonar, pero no sé de qué me estás hablando. Bueno, que desde que pasó lo que pasó en el ascensor, pues... Pues hay cierto nervio entre nosotros dos. ¿O no? Asesor. Bueno, me disculpas nuevamente, pero ahora sí es verdad que estoy perdido. No entiendo nada. Vengativo, ¿no? Olvidar no es fácil. Sobre todo si lo que uno vivió fue muy importante. Y te parece que para ti lo fue. Que como que no has olvidado lo que pasó allí. Ah, y entonces, me voy a echar el cuentico este de la vieja Jeva esa tuya. Vieja Jeva no, David. Vieja Jeva. Bueno, vieja Jeva. Como tú dices, ¿está bien? Tiene algo. ¿Cómo no llevaste a su casa? Carlos, ¿tú estás seguro que esa tipa no está casada? Y dale con el bendito monote, papá. Ella con lo de la edad y tú con lo del esposo. No, pana, sino que de repente es que no quiere que... Que me conozcan en su casa. Ok, perfecto, pero entonces, si no tiene a nadie en su casa, entonces, ¿por qué le importa tanto? Bueno, porque de repente no quiere que le pregunten mucho, pues. Ustedes como que están seguritos, ¿no? Ustedes están vacilándose la nota que está, nada serio, ¿no? Los dos estamos claros, David, en que esto es una relación pasajera, pana. ¿Sí? ¿Ella también? Pues obvio, David. ¿O por qué crees que no te quiere conocer? No quiere formalidades ni con los suyos, ni con los míos, con nadie. Toma, Abby. Trae esta manzanilla. Ah, gracias, mi. ¿Qué, la hiciste con las flores de manzanilla que trajo Salvador? Ni siquiera sabía que las había traído de él. Sí. Pero a Ana María, en lugar de agradecérselo, ¿por qué le faltó para que se la echara en la cara? ¿En serio, Abby? Ay, tan buen hombre que se ve ese Salvador, tanto que a mí me gusta. A mí también me gusta Salvador, pero ¿sabes por qué? Porque se ve que está bobito por mi mamá, que la quiere... Ay, ¿cómo es que se dice? Que bueno, que la quiere bonito, pues. Que la quiere lindo, de verdad. Sí, es verdad. Pero basta que a mí me guste Salvador y que le hable de él para que ella salga corriendo. Pero para otro lado, claro. Bueno, Abby, pero es que... No importa si a ti te gusta Salvador y a mí me gusta Salvador. A la final, a quien le tiene que gustar es a mi mamá. Un nueve. Eso no sé qué decirte, mija, no estoy segura. Ay, qué tal, señor, mi mamá. Ya me quiere ya. Ay, Connie, qué bueno que te encontré. Buenas noches, doña Azucena. Buenas noches, mija. ¿Y si subora? Entonces voy a tener que enfrentar el interrogatorio de Carlota. No, no, no. La verdad es que no estoy como para eso. Ay, Juanita, te tengo que contar algo que me pasó allá en la oficina. ¿Qué, tuviste un problema con Mauricio? No, mentira. Fue con David. No, no, con ninguno de ellos. Fue con acidez. ¿Con qué? Con deciré. Ay, Juanita, es que no la soporto, Juana, esa mujer es una cuaima. No, mi amor, ella no es una cuaima, ella es la súper cuaima. Esa mujer camina y tú sientes como el veneno, así se le mueve por el cuerpo. De verdad, tan desagradable. ¿Qué te pasó? Ay, Juanita, tú no vas a creer. Pero esa mujer hoy me hizo un interrogatorio, Juana, horroroso. Así como que ella era la policía y nosotras las malandras. ¿Nosotras? Sí, nosotras, porque el motivo de ese interrogatorio eres tú. Ay, Dios. A mí me agarró porque, bueno, porque yo soy tu amiga. Ay, Dios mío, es que yo sinceramente no sé qué tiene esa mujer conmigo. La tiene agarrada, me tiene rabia, pero de grave. Porque yo, bueno, me imagino que a lo mejor es porque como ella es la mejor amiga de la posa de Mauricio, me imagino que es por eso. Pero yo, esta aquí, esta aquí, no la soporto. Es una cosa aquí dura. Bueno, esa mujer tenía el periódico ese donde tú saliste. Ah, bueno, mía, pero aquí no tienes el periódico, por favor. ¿Tú sabes lo que me preguntó? ¿Qué? Que si eso era embarazo tuyo, era por un error en una inseminación artificial. Ay, Mauricio, qué risa. Qué transparente eres. Primero aquel silencio, luego lo negaste con tanta vehemencia que fue toda una confirmación. Ay, después evadiste la pregunta de tal forma que no me dejaste dudas. Pareces un niño. No, 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 no.